Hola, quería recordarte antes de empezar que por aquí te dejo unos códigos para que me puedas ayudar con lo que puedas y por aquí te dejo mi Discord para que entres y te enteres cuando subo algún vídeo o transmito en Twitch. Vamos al vídeo Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal, mi nombre es Eurche Musenko y estamos con MatTV En este capítulo creo que 6, no recuerdo mal Vale, estoy pensando que no sé qué voy a hacer porque creo que voy a tener que vender Casa Blanca Así que, porque tengo que poner algo mañana y no tengo nada para poner Tengo 6.000 y no tengo nada, es que no tengo nada Así que como no sé lo que voy a poner, voy a ir a, salgo de acá, me voy a comprar algo con 6.000 Algún cultural o algo, aunque sea una basofia, ¿vale? Voy a echarle bien el ojo y mañana andamos con... Mira, acá tenemos algo de 3.000, es una basura 11.000 Pero está gastado, 18 la estrada Perdón, que le pegué al micro Hacker Más bugs, otra vez Me voy a quedar en cero Básicamente Mañana, es que Tengo ahí un problema Ahí no, no, no No lo puedo solucionar No lo puedo solucionar No sé Hazlo, cambio No puedo Es que no lo puedo solucionar No tengo dinero, no tengo efectivo Por favor, mañana decime Para cultural, por favor Por favor, por favor Mañana cultural, mañana cultural Mañana cultural Que tengo cositas para cultural Y me meto rellenito Por favor Por favor, rellenito, por favor Ah, pero claro, es para hoy No, para mañana Me vas a cagar, ¿no? Programas independientes No voy a hacer nada Yo no lo expliqué Vale, sí, obviamente BC Shop ha cancelado la publicidad Evidentemente Porque, claro Ah, por lo poquito Por lo poquito Que no está El retorno del Shady Vale Mañana Voy a agarrar Casa Blanca Bueno, igual Vale Acá voy a tener un problema grande Porque no me va a dar para todo ¿Vale? Vamos a hacer una cosa Lo voy a pasar igual, chicos Lo voy a pasar igual Y a última hora ya veré Y de cero no tengo nada ¿No? No De cero no tengo nada Y esto no me va a dar nada No lo sé Si me va a dar 25 No me va a dar 25 No lo sé Así que No lo sé Esto está hecho Pelota Top gamba acá Vale Pues nada Voy a buscar publicidad Voy a ver qué hay Porque si hay algo Que me convenza Sí Si no 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 lo sé Claro Tengo películas para vender Pero no me apetece Vender las películas Y ahora les voy a comentar Por qué No hago Producciones El tema de las producciones Son muy caras Porque hay que Contratar actores Hay que Gastarse un montón De dinero Que después Nadie te garantiza Que vayas a ganar Entonces Si gasto plata Prefiero gastarlas En las pelis Que las puedo recopilar después Mira Gameboy Me lo llevo Gameboy me encanta Dubán Dubán No necesito de 0.25 ¿No? O de No O de 0 Necesito de 0 Creo Y de 0 Es esta Pero son 5 anuncios Y esto Por la plata que me da Prefiero no pasar publicidad Dobby Dobby son 2 días Es el problema Mira Pues nada Vale Hoy va a ser complicado Porque tenemos Una película gastada Que no la debería pasar Para que no baje Porque Doggy no me llega Esto no me llega Gameboy Tiene 2 días Y esto está hasta mañana Así que El problema es que Si todo me sale bien Podría cobrar 190 Que no me va a salir mal Porque esto Me va a dar El 1.0 Que necesito Porque me lo va a dar Igual así Sigo ganando Igual así Sigo ganando Me está apretando Un montón la cabeza Esto Esperen que voy a bajar Voy a bajar Los cascos Los voy a poner ahí Así no me aprieta Tanto la cabeza Vale El problema es que El retorno de Sherry La pasé ayer No, anteayer La pasé Y claro ¿Ves? Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía De 25 No tengo nada De 50 Entonces como no lo tengo Topo No, esto es soft Soft está bien Y soft es hasta mañana El primer bloque No me va a dar nada Porque no me va a dar nada El primer bloque Ya estamos con los cartelitos No me jodas Esto no se hace Chicos Voy a chusmear El portero Quiero saber Quien bajó Vale En principio Tengo menos 36 A la desesperada Vendo algo Pero ya saben Que a mí no me gusta vender Yo trato de no vender Pero al principio Es que no podés hacerlo Esto es bueno, ¿no? Sí Joder, ya me estaba asustando A ver Aunque sea una pedorra La película es un pedazo de pelulón Entonces, claro Es normal Que Que sea un éxito ¿Ves? Mira Te da 1,9 Te da 1,9 StoneGap No va a estar mañana Eso es evidente Esto lo voy a desperdiciar Podría meter Gameboy Y cobrarla Pero me da igual Voy a mirar el ascensor Por las dudas Porque a veces yo me confío mucho ¿Viste? Y no Y me toquetean el ascensor Estoy grabando por la mañana, chicos Porque, bueno, ya es el mediodía casi No, ya es el mediodía Porque hace que está más fresco Porque sufro mucho el calor Y ya me está afectando ahora demasiado el calor Así que este será el último capítulo Uh, no subimos Hormigas Interesante Pero ganó Benur Ah, me la robó Me la robó Benur Pero lo cobramos La cobramos El problema es que no sé qué voy a pasar ahí abajo Esto lo puedo poner acá Lo vuelvo a pasar Y me da igual Y me da igual Acá vamos a cobrar 150 Vamos a ver qué podemos comprar Porque, claro, la idea es comprarlo Y a ver si puedo entrar a ¿Esto qué es? Amor Ojo, eh Que esto es amor Hay que tener cuidado ¿Vale? Esto es amor Y hay que tener mucho cuidado Porque no puedo comprar algo que sea amor ¿Vale? Bien 1,7 Bien, voy a la cobro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Chocitos Eso es que es difícil Debo hacer esto Está complicado esto Taxi Driver Tiene mucha crítica Odisea en el espacio No está mal Loca Único testigo Pájaros Creo que es Beards Ah No es Música Ah, no Sí, bueno, ok Es una basura Vale, Taxi Driver Está bien Tiene mucha crítica Ese es el problema A mí me parece un pedazo de película Este aún tiene más crítica todavía Esto es loca Y esto es único testigo Pero man, no está Tengo que esperar a cobrar la policía Tengo que esperar a cobrar la policía Porque no te da No me da el dinero ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Cachivache acuático? ¿Cachivache acuático? Me voy a quedar un poquito más Si lo jodo un poquito Yo creo que sí Son 40 Creo que me la puedo comprar Esto es vivir al día Completamente vivir al día Esto es vivir al día Ven que ahora hay más que dice Libre, libre, libre Por las bombas Porque metieron bombas Y falta República Dubán meter bomba La Liga de la Paz meter bomba Creo que meten bomba también en el biocontrol O algo así Me acuerdo Vamos a comprar ¿No? A Cachivache No, no No me gusta Bueno, es que ¡No! ¡Olé! Te agarré Esto es un bloque Le gusta a Betty Ah, te agarré Guacho Y creo que necesito ahora la Sí, necesito una policía más Vamos a policía Porque esto no tiene policía ¿Se acuerdan que cobramos Game Boy? Pero No tengo policía Club Tamsa Cero Creo que me la llevo Dámela Y ahora de mi Game Boy ¿Por qué sé que está Game Boy? Porque Game Boy La pones Te paga Y te mete otra Porque es así Es un anuncio Entonces, claro Lo El anuncio cuando lo acabas Cuando lo terminas Lo cobras Ellos vuelven a mandar otro anuncio ¿Entendés? Entonces, claro Si me venden otro anuncio Estamos salvados Porque Es bueno para él Bueno para mí Creo que esto a las nueve puede ir Pero no estoy seguro Algo acá No sé qué mierda ¿Alguna cagada te voy a comprar? ¿Qué necesito? ¿Dos bloques o tres bloques? No necesito Dos bloques ¿Dos o tres? ¿Alguna Alguna garchita te voy a comprar? A ver A ver Vamos a ponerla acá ¿Qué hay acá? Casa blanca El humano tradicional No quiero vender más nada La ignora Superman Eh Vení Dame Superman Pero por si acaso Por si acaso ¿Vale? Por si acaso Porque no lo sé Porque antes de vender Primero miro Y luego vendo Vamos a hacer un recuento Acá tengo 50 Más 50 Tengo 100 100 Y yo 157 Yo creo que me voy a llevar esta Me voy a llevar esta Vale Necesito Tengo 50 Necesito 25 Casa blanca se hizo pelota Es muy taquillera Pero se hizo mucho Muy pelota Casa blanca Tomá Dame Odisea Una por una Pero bueno Al principio Teníamos que vender una Para comprar otra Ahora Podemos vender una Compramos otra Pero seguimos teniendo Un almacén ahí De pelis Esa es la idea ¿No? ¿Qué garcha compré? Tres bloques Mira Encima hago Pan Tomá Ahí lo tenés Y ya lo tengo Solucionado Vale Acá Ya no voy a hacer Más nada ¿Vale? Porque ya Ya es la hora Ya es la hora Ya está Mañana tengo el día cerrado Creo mañana tengo el día cerrado Mañana tengo el día cerrado A las mejores producciones A mí me da igual Quien gane Ayer Veníte para acá Por favor Un bloque Dos mil Un bloque Cinco mil ¿Esto de cuánto es? Un bloque de mil Pero este no me interesa venderlo Este tampoco me interesa venderlo Este tampoco me interesa venderlo Y este tampoco me interesa venderlo Así que nada Se queda así Vale Tenemos menos Trescientos mil ¿No? Menos Tres mil quinientos No es mucho Vale Tenemos esto y esto ¿Vale? Acá tenemos que tratar de meter Todo lo que podamos meter Lustanza Fin de hoy ¿Qué? So Estos son veinticinco Obviamente que Claro Acá voy a pasar algo Bloque cinco mil Un bloque Un bloque dos mil Bloque cinco mil Esto lo voy a poner acá Esto es cero Cero Y lo cobramos Mira Cero Cero Y lo cobro Me lo saco encima Esto es topo Topo Tengo once días Y esto Hay que meterlo hoy también Así que esto se va acá arriba Que cobro cuarenta y cinco ¿Vale? Topo Lo dejo por acá Me da igual ¿Vale? Y tenemos que ir a buscar publicidad de hoy ¿Cuánta publicidad me va a dar hoy? No tengo ni idea Vale Top Gun Américo Chigoló Yo pongo ¿Viste? Blade Runner Superman Y Blade Runner Por ejemplo Pongo ahí Por poner ¿Viste? Como ya lo venimos haciendo Chicos Todos siempre ¿Vale? Todavía no encontré la película Bug Bueno, no es Bug Es una película que si la pones con la policía correcta Te forras ¿Vale? El tema es el siguiente Yo se los comento La película No me acuerdo cómo se llama ¿Cómo se llamaba? Ah, Paseando a Miss Daisy ¿Vale? Es una película de amor ¿Vale? Esa película Con una Con una antena más de 100 Esa película Tendría que tocarlo 5 5.0 Entonces hay una publicidad Que dice Solo amor, por favor Y son dos anuncios ¿Vale? Entonces vos pones Dos anuncios Solo amor, por favor Va con esa peli Y por pasar Dos anuncios Con solo amor, por favor Te pagas 720.000 Entonces si vos conseguís eso Te hace un boost Y tenés 720.000 Pero Y despegas No es un boost Porque realmente No es un boost Y yo iba a buscar publicidad No sé, estoy boludeando ¿No? No, estoy boludeando En realidad No es un boost Simplemente es una peli Que es Paseando a Miss Daisy Con una buena audiencia Con una buena audiencia Que te llegue a los 5.000 De audiencia 5 Acá tienes que poner 5 O más de 5 Y le pones BP Que es la publicidad Y te paga 120 Bien, voy adentro 5 anuncios 5 Me gusta Esto me lo llevo Adentro No me cobran intereses Vale Entonces tengo Supermueble Supermueble seguro Se quedó sin publicidad También pueden ir a buscar La publicidad Cuando Cuando esto Pongan acá Miran Y dicen Ah, mira Está dando tanto Vienen y la agarran También es valio Correr a último momento Eso cada uno Lo hace como quiera Mira, ves No me lo dio No me lo dio Yo estaba convencido que sí Pero no me lo dio Entonces A esto sí lo voy a agarrar Lo agarro Esto un 0.50 Podría andar Pero El 0.50 Son 5 publicidades En 4 días Deligato Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Sí A ver, son 5 Es mucho Pero son en 4 días Tengo días de sobra Y ya meto una ¿Por qué no me da? ¿Y por qué no me da? Porque esto no es un peliculo Esto no es un peliculo Deligato acá Deligato acá Y Game Boy Que en realidad Yo estaba buscando Supermueble O algo así, ¿no? Sí, en realidad Yo estaba buscando Supermueble No sé Voy a buscar Supermueble Y al final No me la traje Creo Creo que no me la traje Va, ole Este baja Este baja Nota 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 No voy a agarrar Nada de esto Bueno, por nada Jugaré con lo que tengo ¿Qué va a hacer? Es lo que hay Es una pena Porque me paga menos ¿Qué querés que haga? Si no hay, no hay Si no hay Tengo que ganar Tengo que ganar plata Con lo que hay Hay que ganar plata Con lo que hay No hay más No hay más No hay más Es 1,6 Me puedo asegurar Deligato Pongo Game Boy Y Deligato Me da igual Lo pongo acá Total Esto está 4 días Esta mañana Vale Esto son 2 días Me voy a buscar otra vez Publicidad Me voy a buscar otra vez Publicidad Porque Tengo que encontrar Algo de 1,0 A ver si hay A ver Puedo cobrar Deligato Pero es un desperdicio Meter Publicidad de 5 De 0,50 En una película Que me está dando Uno y pico Es un desperdicio Es un desperdicio Totalmente Es un desperdicio ¿Para qué compré Esta peli? ¿Para qué la compré? Para que me dé Mucho Y No, no hay La del medio No sé si está bugueada O no tiene También a veces Lo que hago yo Es agarrar una Se la llevan Para que les libere Un hueco Y reactive Pero el tipo este No está reactivando nada No está reactivando nada Pues voy a tener que poner Deligato No tengo otra No tengo otra cosa Para poner Me da bronca Porque es un pedazo De película La que viene Y estoy desperdiciando Me compré Esto Que no sé Ni cuánto me va a dar Porque la verdad Que no Esta película A mí personalmente Me gusta mucho Voy a meter Deligato Y voy a ver Si está Gameboy Como ya la cobré A ver si está Gameboy En más Voy a mirar A ver si está O no Yo que sé Vamos a mirarlo Mira, ya repuse Mira Dame la Gameboy Salgo Y vuelvo a otra Solo puso Gameboy O nada Otra de Gameboy A mí Por mí Fantástico Yo contento Yo no tengo Problemas A mí me encanta Gameboy Delegato Obviamente Y Nada Y ahora Cuando la cobre Vuelvo a A buscar otra vez Gameboy A ver si está Y meto Gameboy ¿Y qué va a ser? No tengo otra opción No tengo otra opción Y vamos a cobrando Y así De a 40 De a 40 De a 40 De a 40 Y todo suma Evidentemente Todo suma Todo suma Listo Pasé la publicidad Y me voy a buscar Otra vez Gameboy Porque como no hay Yo sigo cobrando A ver Es platita A mí me da igual Quien me lo pague Me da uno Igual que el otro Doggy Pero es que Doggy Es que tardo un poquito No le había venido El promotor No le había venido El promotor Che Doggy me podría hacer Una tarifa especial ¿No? Eh Doggy Perdón Gameboy Digo yo Esto es el MalTV Esto es parte del juego Esto es parte del juego El juego es así A veces te pasan Estas cosas A veces no Depende Todo depende Todo depende El juego es así Y ahora con esto Me voy a comprar Unas películas Si puedo comprar Claro Evidentemente Esto se hizo pelota Así que Odisea Se va a venir conmigo Creo que la voy a vender No sé si habrá algo bueno No lo sé Ahora miramos películas Y lo vemos Odisea Vamos acá Odisea 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 Vamos acá Vamos a agarrar La peli Primero La peli La pull Si nos aseguramos Que estaba Gameboy Y sí Tiré Gameboy No había Ni bancapasta Ni Supermueble No había nada Es una cagada Mirá Ahora me lo pones Ahora me lo quiero ¿Qué me cobras de multa? 35 ¿No? Esto es en 3 días Pues Como No lo sé No sé Si llevarme Doggy Oye Doggy Y Gameboy Esto estoy seguro Que está Gameboy ¿Y esto qué es? Vale Esto no tiene publicidad Así que me voy acá Me voy a poner la publicidad A ver Tuve que agarrar Doggy Para agarrar Gameboy Tuve que agarrar Doggy Porque si no Si no No iba a funcionar Yo trato siempre De meter todas las pullies A veces me pasa Que no puedo Vale Doggy Por eso a veces hago esto Porque Perdón Ah Si yo tenía Supermueble Ah Soy un boludo Pero soy un boludo Importante No lo vi Nada No pido más publicidad Chicos Ahora zafari Te juro Lo agarré Y no lo vi Madre amor hermoso Qué mal Y yo luchando Con Y yo luchando Con Con Gameboy Qué boludo Que soy Dame el ascensor Que quiero ir a comprar Alguna peli Lo tenía encima ¿Eh? Porque a veces Hay que tener mucho cuidado Con lo que agarras Agua mineral Me sirve Doctor Corsi Bau Star Trek 124 Me gusta Comedia Buenos días Babilonia Nada Perseguido 113 Karate Kid La ética Vale A ver Creo que me voy a agarrar Esto me lo voy a agarrar Esto me lo quedo Y después Agua mineral Me interesa Pero no Y estos son 4 bloques 4 bloques El tema es que No voy a poder meter La policía Son muchos bloques Son demasiados bloques ¿Qué puedo vender? Odisea ¿No? Odisea Por favor Vendeme Odisea ¿No? Vale Y el humano tradicional Gracias Doctor Corsi Bau ¿Y qué? Ah Y agua mineral Vale Voy a ver ¿Qué hay? Después del azul A ver ¿Qué reponen? Después del azul Ajá Solo ante el peligro Me sirve Pero Hoy no había visto Perseguido Tiene bastante taquilla Suarce negro Perseguido Para mí A ver Es que mañana No tengo nada Mañana no tengo nada Es que no tengo nada Puse Top Gun Y todas esas comodines Pero es nada Es nada Eso Y lo Eso Lo que puse Y nada Es lo mismo Acá cobramos 12.000 más Vale Entonces Esto obviamente de acá Esto nada La que más Vale Blade Runner se va Sin sea ficción Star Trek Bien Y de estas dos Top Gun Esto no va Y Acción ¿No? Amor No Acción Perseguido Vale Perfecto Esto sí Esto acá Esto es Star Trek Esto va bien ahí Esto va bien a esta hora Esto no puede ir a esta hora Amigo Mirá vos Esto acá Y esto acá Vale Porque son dos Films Vale Amor Síguelo Vale Ok Lo dejo ahí Por dejarlo ¿Viste? Perseguido Y Star Trek Me gusta Y programa cultural Acá Esta basura Y Y así Madre amor hermoso Qué trabajo Mañana hay que meter Supermueble Pero a hostia A toda hostia Todo esto lo que hice Es para meter Supermueble ¿Por qué? Porque soy un pelotudo Básicamente Básicamente Obviamente que no estaba Ah Mirá Por falta Nadie 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 lo hizo Nadie lo hizo El Sammy Nadie lo hizo Top Gun Taisy Driver Perseguido Estoy mirando a ver Que las que se Las que se recompusieron Y las que no Retorno Shave Light Runner Superman Y Star Trek Vale Podríamos Supermueble Obviamente Obviamente Estos Deligato 050 Doggy Doggy Va ahí Y supermueble Tiene que ir ahí Supermueble Tiene que ir ahí Deligato acá Deligato acá Así Más o menos Vamos a mirar Acá Chicos Me voy a estar yendo Porque El otro capítulo Lo hice larguísimo Pero este Creo que no lo voy a hacer Tan largo Perseguido Taxi Driver Top Gun Top Gun Está a puntito El otro no yo ni en pedo La vendo Blade Runner Superman Vale Superman adentro Y amor Que tengo Américo Gigolo No me va a dejar Porque dice que está Emitiéndose Mentira Pero está en la Parilla de Programación Aviso para que sepan Cómo funciona Feliz No me gustaría Vender Superman La verdad Yo puedo comprar Con 55 Bueno Con menos de 55 Ah no No me quedo así Alien La madre que los parió Alien La podré cobrar La podré encontrar O se la llevarán Loca Camedia Policía Pero está hecha mierda Bien Adiós Alien Quiero a alguien Nada más Si yo puse programa Para esta hora Ah si El programa de cultura Este pedorro Que pongo ahí Porque no No sé qué poner A ver podía Yo si me hubiera quedado Con la serie Con la original Que te trae el juego No sé cómo se llama ahora No tengo idea National Geographic Creo que es La primera que nos tocó Hubiera tenido un relleno Es verdad Pero bueno Esto me llega ¿No? No 25 Yo no tengo de 0 Sí Detengo de 0 0 0 ¿Cómo fuimos ayer? Bien Subimos 3 Bajamos 1 Bien Estamos arriba Claro Por falta de interés A la K Vamos a penalizar Un poco ¿Vale? Ahí Vamos a penalizar Un poco Yo se los digo Que ahí penalizamos Un poquito Porque esto no está Full 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 Pero estas dos sí Y espero que no me jodan A las 9 Porque creo que a las 9 Está permitido ¿Qué vamos a poner acá? Lo mismo de siempre Top Gun De Comodín Taxi Driver No Y acá en ciencia ficción El Retorno de Shady No Blade Runner Superman Me voy a poner El Retorno de Shady Y a ver qué pasa ¿Qué me da esto? 0.84 Lo sabía No iba a llegar Vale Entonces necesitamos Una de 0.50 0.50 Tenemos del Higato Del Higato Pin Ya está Tenemos que ir acomodando La idea es cobrar Esto hoy No Mañana Pues ya se los digo Que hoy no lo cobramos Si no lo cobramos hoy No tenemos plata Para mañana Star Trek Es que acá lo ideal Es poner Una peli de dos bloques ¿Vale? Pedorra Y después a las 20 Sí empezar a hacer Una buena peli Porque la primera A la de las 19 Había una Wikipedia Que te decía Cuánto te daba Realmente No sé Cuánto ellos tienen De antena A ver Ah, tienen cuatro Tienen 11 ellos Yo estoy peleando Con 11 Y así Todos los estoy ganando Por eso tengo que poner Una antena de 100.000 Tres Dos con dos Ya está De legato Es en tres días Esto lo pueden Lo vamos a meter acá Esto lo vamos a meter acá Y esto acá Entonces en total Tenemos tiempo Topo no me pregunto Ah, no Doggy esta mañana Doggy Doggy Ay, Doggy Ay, Doggy mío No sé qué voy a hacer Con vos Doggy Vamos a mirar Un poco acá El problema es que Yo estoy Financieramente Estoy jodido Porque hoy No vamos a cobrar Bueno, no lo sé Podemos cobrar A última hora Podemos cobrar A última hora O vender Algo y comprar Alien Para mañana Pero claro Tengo que juntar 109 Mucha plata Es mucha plata Y ahora les voy a robar El ascensor ¿Por qué? Porque me da la gana ¿Dónde vas vos? Epa Mira, mira Si los agarro ¿Vieron lo que pasó? ¿Vieron lo que pasó, no? Vale Él consiguió La llave Para entrar a mi coso Y mirar Mi coso Si vos lo agarrás Infraganti Le cobras una multa ¿Entendés? Y él las tiene que pagar Evidentemente ¿Y quién es el verde? Eso es porque Él enamoró ya a Betty Y Betty le dio la llave De mi oficina, claro No sé si lo voy a volver a intentar No sé No tengo ni idea Vale Entonces Si lo agarrás Yo entré dos veces Y le cobré dos veces O tres veces O cuatro veces No sé cuántas veces Lo agarré Y lo agarré Lo agarré en fraganti Mira Bajó ahora 1,9 Vamos bien, eh Vamos bien, vamos bien Espera, espera Venite para acá A ver qué hace No viene a mí Lo agarré en fraganti, eh Me movieron los cartelitos Y me pusieron alquiler de películas Cualquier cosa me pusieron ahí Vale Lo que tienen que hacer es Ponerlo acá Donde estaba Lo sueltan Salen Y ahora lo vuelven a modificar ¿Vale? Pone Republicado Evan Por este Por ejemplo Él lo va a bajar A cambiar su cartelito Evidentemente Tienen que estar atentos Porque Es muy puñete Este juego Tienen esas cosas Que decís Pero me está cagando Sí, me está cagando Tengo sin continuar Por eso Por eso gané dinero Por eso gané dinero Bueno, pues nada chicos Deligato No me queda otra Deligato Deligato Y la última Tampoco no me va a dar Así que Deligato Deligato para mí Deligato y Deligato ¿Vendrá? A ver ¿Vendrá por aquí? ¿Vendrá por acá? A ver si viene Este no viene Parece que están ahí Con la llavecita Están jugando ¿Viste? Y me agarro platita Si los atrapo Me agarro platita No, baja El azul Es el que El verde Es el que La tiene enamorada Yo como tengo Todo bien puesto Son cabrones ¿Eh? Qué cabrones Que son Dale, dale, dale Que te quiero agarrar Otra vez Pero Qué justo Que lo agarré Qué justo Que lo agarré Al tipo Qué justo Que lo agarré Qué justo Que lo agarré Ya no viene El cabrón Ya no viene El cabrón Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Qué A ver si viene Ahora No 0,84 0,84 0,84 Y estamos Perfecto ¿No? Sí Vale Listo Mañana tenemos Que cobrar No voy No voy No voy ahora Podría Podría haber Una peli Vamos a ver Ahora que tenemos El dinero Y dejo El videito Por acá 59 59 Me vino bien 59 59 Me vino bien 59 Salí 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 ¿Dónde está? Ah no Está abajo Vamos Vamos a chupiar 36 25 La semilla del diablo 30 Ajá Ok Esto lo podría Comprar Y lo guardo Esto no llego Para una cultura Este es muy bueno Me voy a llevar esto Es una base Ok Pero es que Total es gratis Y Karate Kid ¡Ah! Karate Kid Otra vez Karate Kid Para mañana Para mañana Para mañana Para mañana Para mañana ¿Cuánto tengo De programa cultural? Vale Chicuelos Lo voy a dejar por acá Y ya lo corto ¿Vale? Porque Si son demasiados Y les dejo eso ahí Y ahí Para que tengan que hacer Lo que tengan que hacer Como suscriptor No, no Como yo siempre Son libres Es lo que quieran Nos vemos A la tarde Como siempre Como otro sport Porque esto es el fin de semana Junto como otro sport Así que nada Les mando un besito Muchísimas gracias Y nada Cuídense como siempre Chau 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 Gracias.